¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo y lo invito a que nos acompañe en este corte informativo de México al Día. Aquí le tenemos las noticias más importantes ocurridas hasta este momento en México y en el resto del mundo. Quédese con nosotros. El presidente Enrique Peña Nieto presentó en Tapachula, Chiapas, la iniciativa de ley federal de zonas económicas especiales que busca impulsar el desarrollo en el sur del país. Se calcula generar 115.000 empleos directos de calidad en los próximos 10 años. Al comparecer ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del informe presidencial, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno no busca una verdad oficial o políticamente conveniente en el caso Iguala, sino busca simplemente la verdad. La Cámara de Diputados acordó citar a comparecer ante el Pleno al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, el próximo jueves 1 de octubre a las 10 horas para profundizar en el análisis del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Martí se degradó a tormenta tropical, sin embargo continuará generando lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima. El estado de Guerrero solicitó declaratoria de emergencia para 19 municipios y suspendió de manera preventiva las clases en la entidad. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con su homólogo cubano, Raúl Castro, en Nueva York, en lo que fue su segundo encuentro desde que acordaron de establecer las relaciones diplomáticas. Ahí Castro pidió a Obama que utilice sus facultades ejecutivas para poner fin al embargo contra la isla. Y en los deportes, nombran a Joaquín Moreno como director técnico interino del Cruz Azul ante el cese de Sergio Bueno. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en este corte informativo. Lo invito a que se quede pendiente de nuestras siguientes emisiones de México al Día. Hasta la próxima.